Esta hermosa laguna ofrece espacios para bucear, nadar y practicar snorkel. Bacalar es una laguna ubicada en el estado de Quintana Roo. Es también conocida como la Laguna de los Siete Colores. Su nombre viene del maya bacalar, que significa cerca o radiado de carrizos. No existe experiencia igual a gozar de este paraíso tropical. Disfruta de este maravilloso lugar que tan solo se encuentra a 40 kilómetros de la capital Chetumal. Vive la experiencia Primer Plano Magazine.